Bienvenidos a las noticias de Honduras HND, atentos a las noticias más impactantes de Honduras, comenzamos. Siguen saliendo a flote y a la luz pública, vínculos nefastos que tenía el exmandatario hondureño Juan Orlando Hernández, con personas de la política y con fondos oscuros arraigados al narcotráfico, contrabando de armas, secuestros y torturas por parte de estos delincuentes de cuello blanco. Todas estas declaraciones se verán en el juicio en contra del expresidente hondureño. En Estados Unidos hay mucha documentación, muchos medios de prueba que se utilizó en los juicios de Tony Hernández, en los juicios de Giovanni Fuentes y aún en otros juicios de Freddy Nájera, que va a ser utilizada también por la Fiscalía del Distrito Sur para acompañar la acusación. No obstante, también está la defensa, que está haciendo su trabajo y al final esperamos que el 5 de febrero se instalen esas audiencias, que por lo que pinta va a durar más de un mes o cerca de un mes, porque van a haber testimonios también, que eso va a llevar un poquito más de tiempo, y que esperamos que el jurado al final tome una decisión, la cual vaya contenida en una sentencia absolutoria o condenatoria. El Deporte Federal de Manhattan escuchó horrorizada el testimonio de Amílcar Alexander Chande Ardón, el exalcalde de la provincia del Paraíso en Honduras, quien participó como testigo en el juicio contra el narcotraficante Juan Antonio Tony Hernández. Una enorme piscina llena de agua sucia, las aceras y puertas cubiertas con moho por la humedad, y pisos de cerámica levantados, es lo que se observa ahora en la enorme vivienda, que sirvió por muchos años de residencia al exalcalde del Paraíso Copán, Amílcar Alexander Ardón Soriano. Desde 2019, Ardón no volvió a dormir en su palacio. Él dejó Honduras para entregarse a la Administración de Control de Drogas, TEA. En enero de ese año, después de que Estados Unidos lo acusara por delitos relacionados al tráfico de drogas. Según testigos de los pobladores, en ese momento la casa fue saqueada con permiso del propio Alexander Ardón, quien ya tenía información de que agentes antidrogas llegarían a allanar y asegurar sus bienes. Fue así que las personas que entraron a la casa se llevaron puertas, camas, enseres domésticos, muebles y electrodomésticos, inclusive alimentos que estaban almacenados. Un total de 56 muertes y múltiples estructuras se atribuyó a Amílcar Ardón, considerado por el gobierno de Estados Unidos como un capo de la droga y conocido como Chande o AA en el mundo del tráfico de estupefacientes. Los agentes que permanecieron varios días en la propiedad, inspeccionaron la vivienda y rompieron algunas paredes buscando caletas o algún documento de importancia, pero no reportaron ninguna novedad en los expedientes del caso. La operación de aseguramiento se extendió a otras casas pequeñas ubicadas en el Paraíso Copán, así como en Haciendas, aunque la mayor cantidad de bienes fueron incautados en San Pedro Sula. La lujosa propiedad en la que residía Ardón, quien gobernó el municipio durante dos periodos, 2006-2010 y 2010-2014, y conservó el poder en las sombras. Las siguientes dos gestiones está ubicada en lo alto de una colina rodeada de grandes extensiones de tierra con pasto, donde criaban vacas y hasta búfalos. El bien inmueble fue una de las propiedades aseguradas por el Ministerio Público en la Operación CEUS de febrero de 2019, luego quedó en poder de la Oficina Administradora de Bienes Incautados, Oavi. Ahora la propiedad ubicada a unos 3 kilómetros del centro de El Paraíso solo tiene una enorme cadena en el portón principal, pero a través de los potreros fácilmente se puede ingresar, aunque habitantes de la zona no lo hacen, pues siempre persiste el temor de que los aliados al exalcalde Ardón siguen operando en la zona y están cuidando el sitio. La extradición tiene que ver con la propia incapacidad del Estado hondureño para poder procesar delitos de corrupción o de narcotráfico de la magnitud que se está planteando en estos casos, afirmó durante una entrevista el togado penalista. Estados Unidos, yo a veces quiero decir que nos olvidemos del hecho de que podría involucrar personas que en su momento participaron. Estados Unidos extradita gente que le interesa, que es de interés de ellos aún y cuando puedan ser mencionados, puedan ser mencionados presidentes o otras personas particulares, empresarios, pero si no son de interés de los Estados Unidos, no se los va a llevar nunca. Si la persona no es de interés, ahora, si la persona es de interés de los Estados Unidos, tenga o no tenga algún tipo de participación, pero de manera estricta, por decirlo así, para la comisión del delito, siempre se lo va a llevar, aunque no tenga esa participación. Los americanos, los norteamericanos son implacables en ese sentido y las probabilidades que tiene él son nulas. El abogado penalista, Marlon Duarte, explicó que las leyes de los Estados Unidos son distintas a las de Honduras, es decir, los delitos que son penalizados en aquel país, ni siquiera se consideran delitos en el territorio nacional. Yo nunca había visto eso de que el propio fiscal general de los Estados Unidos de Norteamérica, en una conferencia de prensa, determinara el grado de participación de actos delictivos del señor Juan Orlando Hernández, y mucho menos el fiscal del Distrito Sur de Nueva York, que se trasladó a las oficinas de Washington de la DEA, inclusive la administradora general de la DEA. Ya usted se puede imaginar qué es lo que le conlleva someterse a un juicio. Lógicamente, los abogados tienen una expectativa, pero no hay que ser realista. Están contra el imperio federal, contra gente que nunca ha perdido un juicio de esta magnitud, y decirle al gobierno de los Estados Unidos, nos equivocamos ante el mundo, creo que no van a poner en precario esa historia que ellos tienen a favor de una persona que inclusive consideran que les dañó intereses, aparte de lo del tráfico de drogas, intereses muy particulares. ¿Qué pruebas podrían tener la Fiscalía de Nueva York? Estas pruebas confidenciales. Hemos visto que constantemente se ha retrasado esta presentación de pruebas. ¿Podrían tener fotos, videos de figuras políticas en el país? Bueno, es que el hecho de que tengan fotografías, inclusive las fotografías en pública. Acuérdese que también tenían directamente una participación clara con uno de los testigos, que creo que es un alcalde del lado de la zona de Copán, y lógicamente él tiene en su poder también, me imagino, un mensaje de confirmación de actividades que ellos realizaban monetariamente hablando. Acuérdese que en el caso de conspiración no necesariamente usted tiene que llevar la cantidad de droga como evidencia y tomarle fotografías, videos, y a la par el imputado. En el acto de conspiración solo se necesita un acuerdo entre las partes. Y la otra situación es la siguiente, que Juan Orlando materialmente no haya cometido un delito, pero para los fiscales de los Estados Unidos él tenía la posición garante, es decir, que tanta gente murió y él tenía la oportunidad de evitar que estas personas murieran en ese tránsito para Estados Unidos producto de las actividades ilícitas que él dejaba hacer y dejaba pasar, como dice un dicho del neoliberalismo. La extradición a los Estados Unidos del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández 2014-2022, acusado de narcotráfico, tiene que ver con los problemas de impunidad en la región hondureña. Suscríbete a las noticias de Honduras HND, déjanos tu like, déjanos tus comentarios, y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.